¿Qué tal? Yo soy la arquitecta Mariana Román. Platícanos, arquitecta, ¿en qué parte del mundo estamos? Bueno, estamos en la zona norte de Cuernavaca y pues bueno, los queremos invitar a que conozcan la Casa de Madroños 4, que para nosotros es uno de nuestros proyectos, pues sin duda, más importantes o característicos. Entonces, pues los invitamos. Gracias por ver el video. 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 Y luego ya, posteriormente se selló para tener pues ya por perpetuidad este acabado, ¿no? que creo que le viene muy bien con los tonos que tenemos pues aquí mismo. Justo esta calle era como terracería un poco y precisamente para darle ese toquecito y el contraste con la naturaleza es que se decidió ponerle piedra a todo esto y pues hacer como un tipo de porche, ¿no? dentro de estas tres casas que, bueno, todos son familia, entonces pues queda perfecto poder habilitarles a ellos este porche. Y bueno, esto sí se quedó original, se pensaba hacer una modificación aquí de hacer un garage un poco más grande y abierto, dado que ya habíamos cerrado acá, pero se quedó esa parte pues así de momento porque les era un poco más funcional por el tema de los perritos también, ¿no? que pudieran poder controlarlos dentro de cada casa. Entonces, pues bueno, continuamos aquí igual con la piedra y esto, esta escalinata que es justamente para ingresar a la casa. Sí hubo una intervención bastante grande, pues ya que acomodamos todo, la recámara principal la hicimos mucho más generosa, quedando un cuarto de visitas y bueno, la cocina y la sala, que eran muy oscuras, pues se abrieron completamente, ¿no? Pero bueno, sí, literalmente nos quedamos con la loza y algunos de los muros perimetrales. Qué bonito andador, ¿eh? Y esto es una súper bugambilia. Es una súper bugambilia que, bueno, esta originalmente sí estaba aquí, la quisimos dejar también para que también diera un poco de privacidad, pero bueno, es parte de Cuernavaca, ¿no? Las bugambilias es algo que aquí atesoramos mucho y que siempre la puedes ver así. Entonces, padrísimo. Creo que es la primera vez que veo bugambilia roja. Pues hay de varios colores, hay de varios colores, pero aquí pues es una suerte de una mezcla ahí, entonces siempre tienes una portada distinta cada que uno entra a este vestíbulo, siempre es un poco distinto, ¿no? Igual aquí quisimos que fuera un poco más como acogedor, o sea, que llegaras y no fuera frío, sino que realmente sintieras que llegas a un lugar y puedes poner tus cosas y puedes recibir a alguien, pero ya dentro de una techumbre que es muy confortable por la duela, ¿no? Las tarimitas que se pusieron. ¿Y qué losa es? ¿Es una losa? ¿Es solamente madera? Es losa y lo único que se hizo fue ponerle esta marimbita de madera, que igual llega hasta este muro, precisamente para que nos diera ese confort, igual justo con la piedra del recinto, que también es una piedra natural, entonces, bueno, viniendo un poco más como con estas materiales que se usan en la actualidad, pero que también al mismo tiempo, al paso del tiempo, pues quedan perfectos, ¿no? Porque pues es un elemento natural, entonces, pues creo que sí da mucha calidez. Y bueno, aquí obviamente ya empieza uno ya a ponerle de su cosecha un poco más y tratar de llevarlo, lo contemporáneo, ¿no? Con estos muros de concreto colados y venimos con el mismo lenguaje del portón, ¿no? Placa de acero, puerta, entonces, muy accesible, muy lindo. ¿Y ese motivo de la puerta, de qué es? Pues es algo que la clienta nos pidió. Bueno, ella se le hace como estos elementos muy de ella, ella le gusta mucho, entonces, pues tratamos de consentirle en ese aspecto de que sí se pudiera lograr, pues esos detallitos, ¿no? Que son como orientales, ¿verdad? Sí, justamente, sí, sí. Jometes, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, aquí entramos y tenemos dividido lo que es la zona privada de la zona donde pues ya eventualmente ya puedes pasar a tus invitados y llegas a lo que es la sala y la cocina. Pero, si quieren, pasamos primero a las habitaciones, porque esto es lo que es más espectacular, considero yo. Esta es una habitación secundaria que para ellos era como de visitas, porque ellos nada más eran dos, entonces, esta es la habitación como de visitas. Entonces, intentamos igual volver a integrar materiales naturales, como la madera, la cama está colada en concreto. Igual acá tenemos otra vez acero para lo que es la cabecera. Y bueno, el concreto se decidió que blanco para que también con el tiempo pues fuera teniendo su propio color, ¿no? Igual aquí, pues la utilización de los materiales como el granito para darle un poco, pues sí, pues más confort, ¿no? Que quien quiera que se quede aquí pueda tener pues varias opciones y no se sienta como que encerrado. Closet igual. Para no andar batallando, sobre todo aquí que, pues el clima a veces llega a ser muy frío, muy húmedo, entonces se decidió por también hacer pues estos, estos concretos blancos, colados. Y la simbra que se hizo aquí fue lo padre, porque pues literalmente cuando quitamos la simbra pues quedan estos detalles que pues es artesanal, o sea, se ve muy bonito, ¿no? No es perfecto, pero eso es lo que lo hace pues al mismo tiempo muy lindo. Especial. Exactamente. Y no tiene ninguna pintura ni nada. No, no, no. Solo el concreto. Es concreto y tal cual así se desimbró, es como... Como es. Como queda, ¿no? Boleas ligeramente, ¿verdad? Ligeramente. Ligeramente para no tener esos filitos. Y bueno, ayuda, ¿no? Finalmente se siente un poco... Más suave. Más suave. Y esta zona ya era preexistencia. Esta zona, sí. Sí, ¿verdad? El cuarto existía. Sin embargo, pues no tenía pues ni el clóset, ni el área como un poco como para poder escribir o para poder hacer alguna tarahita, incluso hasta tomarte un cafecito, ¿no? Las camas, pues las camas, pues eran camas normales. Entonces, el hecho de que los burós, que también son de concreto, se les hizo su pasacable. Aquí, pues para darle un poco más de detalle, pues esto que es de acero. Y pues frescura también al mismo tiempo, ¿no? Y evitamos mantenimientos. O sea, aquí los mantenimientos, pues son más en vigas o bueno, en los cajones, ¿no? En la madera. Sí, es que la viguería y luego se ve la loza que es de ladrillo, ¿verdad? Sí, exactamente, solerita, sí. Es correcto y se pintó todo de blanco para darle también, pues un poco más de uniformidad y más luz, sobre todo más luz, que eso es lo que... Ahorita digo, es un día padre porque está el sol, pero luego... Se huele oscuro. Es oscuro. Esta zona normalmente es oscura. Llueve mucho. Llueve mucho, llueve mucho. Y bueno, este es el baño. Bueno, aquí realmente existía el baño. Esta piedra es original, la que hicimos dejar original. Este... Es muy funcional. Y lo único que hicimos aquí, pues fue este pulido, ¿no? A los dueños les gustaban mucho los materiales igual, los concretos, el acero. Entonces fue padre poder implementar y dejar que también el mismo concreto tenga su tono, su nada perfecto, ¿no? Sino que con el tiempo nos vaya dando tonos, nos vaya dando rayitas, nos vaya dando todo eso que aporta mucho y que se ve muy, muy natural. Y pues el... El doble UC. Qué encabina. Sí, es que las líneas diagonales me hablan de un diseño de otra época, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Por eso es que decidimos, casi en todos los proyectos, sobre todo si son de remodelación, tratamos de sí dejar ciertos elementos que nos indiquen cómo es que era antes, ¿no? Porque pues creemos que es bueno también respetar el trabajo de otros arquitectos. Totalmente. Y es lindo tener algunos elementos que sí te saquen como de contraste que digas tú y esto, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver aquí? Pero creo que aporta mucho más que si lo hubiéramos hecho nuevo. De acuerdo. Sin duda. De acuerdo. Entonces, este mismo cuarto cuenta con esta terracita que también es muy linda y súper funcional porque a pesar de que este es el área privada pues quieres venirte un poco a ver la vista o tener un poco como de área social pero también sin estar molestando a todo el mundo sino que tengas tu propio espacio, pues está esta terracita que la verdad queda muy increíble. Igual la vista, pues, ni hablar, ¿no? Ni se diga de la vista, ¿no? Sí, el jardín aquí fue trabajo pues prácticamente este de la dueña. Ella le encantan las plantas y ella empezó ahora sí que a poner aquí, a poner allá. Se hizo también evidentemente este estanque igual con placa de concreto para que tuviera todos estos elementos, ¿no? Que con el mismo lenguaje, siguiendo con el mismo lenguaje, ¿no? pulidos, maderas, concretos, el acero. Qué bonito como se entierra la pieza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y este muro, ¿no? O sea, igual. Este muro también le dimos este pues esta oportunidad de ser único, ¿no? De que brillara, de que no fuera blanco sino que realmente fuera un elemento pesado y y que al mismo tiempo pues igual, ¿no? Fuera pues sí un poco atemporal que los mismos materiales y los elementos pues dejaran que el paso de tiempo pues le dé su propio carácter, ¿no? Entonces, bueno, pues así, así queda este espacio. Excelente. Excelente. Vamos a seguir conociendo, Fabrías. Sí, sí. Aquí regresamos otra vez como a este espacio pequeño donde te recibe y de este lado es que tenemos la habitación principal. Ok. Que bueno, aquí pues también está padrísimo porque era un cuarto muy oscuro pues esta ventana donde te puedes sentar y poder ver ahora sí que literalmente todo el paisaje igual la cama y el mueble del buró igual también se hicieron de concreto blanco y bueno, ahí tuvimos un detalle ahí con las lámparas también para armonizar un poquito más la cabecera. Es un bonito juego. Sí, está padre y de noche todavía se ve mucho más interesante. Está padre. Pero pues esta habitación pues ya es otra o sea, literalmente la llenas de luz y está muy padre la vista acostado. Bueno, es de cuento de hada. Claro. Ustedes crecieron esa ventana. Sí. esa ventana se creció y se le hizo igual una banquita de concreto para que te puedas sentar aquí y leer meditar estar tranquilo pero pues siempre la idea es estar viendo la naturaleza, ¿no? Que el paisaje que tenemos ahí pues es espectacular porque es una barranca entonces de repente ves águilas de repente ves este escuchas coyotes y cosas así entonces está increíble. Qué belleza, qué belleza. Y la habitación pues le hicimos obviamente su working closet con el baño integrado pero pues este sí a pesar de que este se le dio también los los mismos acabados que la otra recámara tratamos de que fuera súper pues que estuviera más lleno de luz mucho más porque esta zona pues sí la recámara con esta ventana gana mucha luz pero aquí pues la perdía entonces pues este closet le pusimos esta pared donde tenemos la regadera y tenemos también una regadera exterior entonces tratamos de integrar toda esa luz o captar toda esa luz para que este espacio pues realmente rebote la luz contra el concreto y sí sea mucho más este pues cálido ¿no? Claro claro de claridad sí exactamente claro de claridad igual la regadera aquí pues está padre porque si quieres tienes esta aquí adentro muy padre de concreto pulido que es muy sencilla pero al mismo tiempo te da el confort que requieres muy al principio les da como que híjole quién sabe ¿no? después amaron este espacio sí no está increíble con la piedra y con las plantas creciendo entre las piedras sí sí esa es un poco como que la idea de que pudieras sentirte que estás literalmente afuera y con con tu privacidad pero al mismo tiempo pues sí con estas texturas ¿no? incluso aquí pues le pusimos el vapor porque ya pudimos bien cerrar esto y también es un poco de que sales del vapor y te das tu regaderazo de agua fría ¿no? está muy padre o sea tú viste es increíble y además abres esta esta ventana ¿verdad? sí buenísimo sí sí si tú adentro te sientes afuera esa era la idea ¿no? bañarse pues al aire libre genial entre las copas de los árboles entre las copas de los árboles sí está increíble o sea imagínate tú teniendo este baño es una experiencia muy bonita parece que se abre una ventana aquí al cielo entre los árboles ¿verdad? es correcto qué bonito sí y luego con neblina en un día frío o sea es también otra onda sí riquísimo sí riquísimo ¿y el vapor dónde está? bueno el vapor está atrás el cuarto de como donde debe de ir la máquina pero aquí sale ah ok aquí está la salida es la parte donde sale tú cierras todo y esto se te llena de vapor también está rico y esta banca fue precisamente por eso para que pudieras sentarte acostarte tomar tu tu bañito de vapor acabé puedes tener regadera aquí ah no sabes que yo si quiero estar afuera hoy ando y órale ¿no? hoy ando silvestre sí modo un poco silvestre modo un poco silvestre todos hay que andar un poco silvestre de vez en cuando digo finalmente hay que conectarse hay que conectarse con la naturaleza entonces no hay mejor manera que esta claro definitivamente y todo abierto ¿verdad? y aquí una pequeña islita sí una pequeña islita porque bueno pues siempre se ocupa decimos que a veces es para las mujeres pero el hombre tiene mucha cosa para ver hay veces que luego puede más luego gana sí 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 conozco hombres que tienen más zapatos que la mujer sí sí luego le echan la culpa que quiere el closet para la mujer y no es cierto luego es más para ellos sí 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 y bueno pues acá ya los invitamos al área social que bueno tiene este hall donde la idea igual es que sientas que esta naturaleza misma pues está dentro ¿no? entonces pues rompimos la losa pusimos cristal y dejamos esta marimba de acero con el fin de que también te entre luz pero al mismo tiempo las sombras que te genera en este muro a diferentes horas del día es también padrísimo ¿no? y que entre también ¿cómo se llama? ¿Bruno? Bruno a ver Bruno ¿dónde estás Bruno? ¿me traes el agua? no, bueno pásame el agua pues por favor dice no, yo ya la agarré adiós no, es mi agua sí sí y de este lado tenemos pues el medio baño el medio baño que igual también como decimos tenemos este los mismos acentos en acero ¿no? y tratamos que que los granitos pues fueran también similares todos en la casa la luz natural que aprovechamos también porque pues bueno un baño sin luz está muy complicado pero si es luz natural pues venga la alegría la verdad es que para echarte ahí la pintada no hay mejor opción que la luz natural y aquí bueno también se hizo una una intervención a estos escalones porque igual para hacer un cambio de piso tener algo un poco más pues decorativo igual también se hicieron en cemento y pues nos da también esta esta onda de de tener diferentes materiales jugando con los pisos con el zoclo si te fijas también pues es de acero ok es de lámina de acero entonces son pequeños elementos pero que al mismo tiempo le van dando pues sí un énfasis a cada detallito no entonces va un poco con lo de arriba pero también con lo con lo de abajo y jugando te digo con los mismos materiales no muchos concretos que interesante como viene la losa también verdad inclinada sobre nosotros viene inclinada pero al mismo tiempo pues no como que no lo sientes no por esta luz ajá si si no sería un pasillo de hecho era un pasillo muy oscuro muy oscuro muy oscuro este fue un gran acierto y es muy amplio entonces ¿cuánto medirá de ancho? ¿como un 80? sí 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 ¿verdad? más o menos sí sí antes había un mueble aquí y esto estaba tapado y era un pasillito chiquitito que pues prácticamente dos personas no podían pasar aquí la verdad es que es muy agradable y es un paso muy muy generoso muy libre sí me gustan los aplanados también ¿verdad? estos aplanados son muy rústicos muy rústicos muy rústicos entonces sí es como un contraste entre pulidos dejar el aplanado rústico la madera ¿no? la viguería entonces sí sí está padre este es el cuarto pues de la lavandería que como todas las lavanderías pues no es como que este para conocer pues solo hay lavandería ¿no? y este desfase se genera en el baño ¿verdad? se genera en el baño y se puede ocupar también un poco como despensa ¿no? o sea finalmente es un cuarto muy muy amplio como para guardar riques y demás entonces la verdad que sí está padre el espacio sí es muy utilizable yo amo esta escalera porque creo que se ve padrísimo y el concreto día con día pues va agarrando otras tonalidades y es es muy bonito ¿no? sí llegamos a una gran área social a una gran área social la cocina la sala y el comedor entonces este espacio también tú llegas de este pasillo que aparentemente es chico pero pero se te abre todo esto ¿no? entonces te invita a que pues realmente estés pasando la super padre igual aquí el granito que se puso en esta isla pues desayunar ¿no? tener este comunicación con el comedor comunicación con la sala pero lo más padre pues es eso ¿no? estás cocinando estás en la chorcha pero teniendo estas vistas ¿no? estas vistas que que pues la luz que te da la amplitud pues es de otro de otro mundo igual aquí con con esto estos canceles de acordeón que literal pues tienes total contacto con con lo de afuera ¿no? el jardín aquí ayuda muchísimo porque literalmente tú la puedes estar pasando aquí pero no sientes que estás dentro si quieres estar dentro cierras bajas los blackouts y te olvidas de la naturaleza pero pues ¿quién no quisiera estar en contacto con la naturaleza? entonces la frescura pues sí literalmente es es otra cosa o sea esto no lo tienes en cualquier lugar casi en ningún lado a ver ahora sí le vas a dar la botella ¿ya es mi agua? ya me la cabé yo ya me la cabé ¿la quieres? Bruno y bueno aquí pues te integras ¿no? sales tenemos este este estanque igual también la placa de acero por dentro se cuela cemento pero la idea es que el cemento pues no llegue hasta arriba para que lo que brille pues sea la placa la placa exactamente y aquí volvemos a utilizar concretos o sea si tenemos el piso pero bajamos en esta escalinata con concreto y ya entonces se nos viene el jardín ¿no? con estas lajas de piedra para hacer pues esa fusión de que ya pues ya vas entrando a una zona un espacio pues natural integramos también esa parte ¿no? de esa terracita de esa recámara y este estanque igual su plaquita de de acero me gusta como juegas con las curvas ¿verdad? casi como si fuera la topografía sí justamente eso fue lo que lo que se hizo o sea dejar que la topografía siguiera en su estado natural y mejor sí dejar que todas las plantas que el estanque y todo muy naturalmente se fuera dando sin apresurar nada y tenemos esta terracita pérgola también muy muy rica para para hacer la carne asada pero es esta conexión o sea realmente no te sientes que estás lejos de la casa sino que es parte de ¿qué dimensiones tiene la terraza? esta de tener unos 6x4 más o menos está bastante decente como para tener una reunióncita y bueno pues el jacuzzi ¿no? que finalmente se integra con con esta laja y bueno no te quiero contar la vista que tienes desde aquí arriba cuando están en el jacuzzi que cosas o sea la vista aquí pues es la ganona y creo que tratamos de integrarlo a a todo el proyecto ¿no? que siempre tuvieras esas 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 fotos día con día porque te digo que aquí el clima conforme puede estar soleado al rato ya está lloviendo y al rato está la neblina entonces es una foto tanto en la recámara principal como en la sala desde el jacuzzi todo 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 tiene que ver con con esta barranca que que bueno pues aprovecharla no no cuesta nada oye ¿y qué orientación solar tenemos? o sea ¿cuál es la fachada? ¿la fachada es poniente o es sur? ¿o es un sur poniente? es un sur poniente sí pero no entra mucho el sol ¿verdad? es que tenemos tantos árboles dando de sombra pues es que ayuda los árboles nos ayudan mucho 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 los la misma plantas que se puso y todo eso no no se siente realmente el calor sino pues te va tapando de hecho estos árboles eventualmente con tiempo se tienen que ir como talando un poco porque crecen y de repente llega un punto en que te tapa te tapa el sol te tapa el sol y se puede dar pero qué belleza arquitecta qué belleza lo que tienen aquí lo que lograron aquí una integración muy bonita con la naturaleza y la casa se siente muy muy calladita ¿verdad? sí no pues no escuchas nada pajaritos los perros que de repente andan aquí corriendo pero y este pasillito pues ya es la integración a otra casa ¿no? que es parte de las mismas propiedades que también aquí bueno esta parte no existía esto también era como como tierra y había nada más unas escaleras este que te llevaban un poquito a los taludes de abajo pero se hizo esta plancha con igual piedra y tesontle y este escalinata igual siguiendo con la misma onda y lenguaje que tenemos en la en la en la jardinería de allá para que se pudiera integrar junto con las demás casas ¿no? entonces pues bueno creo que quedó bastante padre y bueno estas estas esculturas ¿no? quedó genial esto quedó genial te articula perfecto sí sí pues la idea de ellos es que tú tienes un evento abres este portón y bajan tus invitados y ¡pum! o sea tienes una vista increíble increíble ya te distribuyes ¿verdad? las dos casas y ahí se ya se distribuye en otras casas claro en donde cuando hicimos esta plancha literalmente pues ellos se paraban aquí y decían oye mira es que la vista qué padre entonces quedó literalmente como una foto la foto de ellos padrísimo la escultura está padrísima bueno qué gran lugar muchísimas gracias por compartirlo con todos no hombre padrísimo buenísimo un verdadero placer qué bueno qué bueno qué bueno que les gustó esperemos que les haya gustado y que sea sea motivo como para inspirarse un poco y integrar un poco más espacios pues sí en la naturaleza que a veces cuesta un poquillo pero está está padrísimo integrar creo que debería de ser el objetivo arquitecta ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? estamos como ARK3 ARK de Kilo tres escrito con letra en Facebook y en Instagram ARK3 nos pueden encontrar muchísimas gracias un verdadero placer ojalá que podamos seguir conociendo más arquitectura de nuestra oficina claro sí 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 sin duda será un placer nos estaremos viendo gracias gracias hasta muy pronto ya nos vemos jóvenes vayan a darle amor a las redes sociales del arquitecta yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes adelante ¡SUSCRIBETE!